Bienvenidos, queridos oyentes, a otro programa de Moderna. Suyadir Escobar les quiere dar hoy un programa enfocado en tres asuntos que a mí, como cubana, nacionalista, revolucionaria, me preocupan. No son asuntos que no tengan solución. Estos asuntos, les aseguro que si todos los cubanos de buena voluntad se ponen para esto, yo creo que le vamos a encontrar soluciones. Porque recuerden que nadie por sí solo puede ser tan autosuficiente de pensar que tiene las soluciones de todos los problemas nacionales. No, no, no. Entre todos, y con la buena voluntad y con la conciencia soberana y limpia, vamos a poder buscarle soluciones a estos 10 apuntes que les he hecho. Lo he preparado en una lista para no desviarme, porque a veces, cuando nos gustan mucho los temas y los cubanos a veces padecemos de este mal, nos entretenemos y nos desviamos. Y estos son 10 asuntos que yo quiero compartir con ustedes. Y estoy muy consciente que hay muchas otras que debieron estar en la lista, pero estos son los que a mí me preocupan. Si ustedes tienen otras preocupaciones, no duden de compartirla. Saben el correo. Ahora, número uno. Necesitamos una nueva ley de empresas. ¿Por qué? Porque la situación en Cuba, económicamente hablando, Cuba no es comunista. Cuba tiene un modelo económico híbrido. Digamos que es 50-50. Hay sus tendencias capitalistas y sus tendencias socialistas. Entonces, con esta mezcla hace falta codificar los tratamientos, las definiciones, que tienen que quedar muy claras. Y necesitamos una nueva ley de empresa que defina los deberes y los derechos de los negocios que contratan a los cubanos asalariados, porque, vamos, que no eres un cuentapropista. Eso sería como un self-employment en Estados Unidos. Y si tú tienes un cubano y le estás dando un salario, tú necesitas una nueva ley de empresa. Número dos. Necesitamos hablar sobre el asunto de la doble moneda, que ya sabemos que traerá muchos problemas por sí mismo. Porque si tú tienes al cubano por un lado, que es como dicen un dólar enmascarado, y tienes al peso cubano por otro, que es los salarios estatales. Es el peso cubano. Yo pienso que si entierra el cubano, corre el peligro de convertirse entonces el peso cubano en una moneda muy difícil de adquirir, en muy dura, hasta incluso cruel. ¿Qué van a pasar todas esas empresas estatales que tal vez no sean tan rentables y se vean en la necesidad de despedir a no sé cuántos miles de empleados estatales? Entonces, pudiera ser muy complejo eso. Pero lógico, es un asunto que debemos hablar. Número tres. Problemas de la natalidad. Miren, hace un tiempo hice un programa aquí en Moderna sobre la cuestión esta del envejecimiento de nuestra población, que ya no hay tantos bebés y que hacen falta. Y, por supuesto, vuelvo a decir que las razones son doble y las dos tienen que ser enfrentadas. Tenemos que atajarlas si queremos realmente mejorar este problema, esta situación. Las parejas jóvenes necesitan un nidito en donde tener sus bebés. ¿Dónde están los apartamentos? Hacen falta en Cuba más viviendas. Eso es más que obvio, porque es una situación compleja y no a todo el mundo, no a todo cubano le gusta vivir con la suegra, con el abuelo, con los tres niños, con los bisnietos. Entonces, esa es una situación ya, digamos que una razón económica. El problema de la natalidad también se ve afectada por la cultura. Necesitamos promover, ayudar a promover en Cuba una cultura pro vida, pro familia, que la familia es lo más importante si queremos asegurarnos que los cimientos de nuestra sociedad sigan estables, sólidos. Que la familia no tiene que ser antiestados ni nada de eso. Eso no es un peligro. Y la cultura tiene que ser promovida hacia la maternidad, que sabemos que está en desprestigio. ¿Por qué una cubana se va a sentir inferior si quiere ser mamá frente a una cubana que decidió, y es libre de hacerlo, que decidió no tener hijos y perseguir una carrera? ¿Y por qué el padre cubano se va a sentir que todo hijo que tiene por ahí no es suyo? No, no, no. Esa es tu responsabilidad, padre cubano. Te digo que tienes que volverte más responsable de los hijos que dejas por ahí. Si queremos una familia fuerte en nuestra Cuba. Número cuatro. El pasaporte cubano. Eso es un tema caliente. ¿Qué tal esto de la doble ciudadanía? Porque aquí tenemos que, en una situación, nosotros los cubanos que vivimos en el exterior, de que podemos tener la ciudadanía estadounidense, pero como nacimos en Cuba, cuando pretendemos viajar, tenemos que pagar 400 dólares por un pasaporte sumamente costoso. Cuando a los miles de cubanos que recientemente han solicitado la repatriación, estos cubanos ya, aunque vivan en esta costa, y realmente no vivan en Cuba, ya pueden pagar su pasaporte cubano en 100 dólares. Nuestras prórrogas a ese pasaporte nos salen en 200 dólares. Para los cubanos salen 25. Los cubanos tenemos que ser tratados por iguales. No puede haber ni ligeramente una diferenciación aquí en el tratamiento porque nos hace sentir mal y eso sabotea, en mi humilde opinión, la reconciliación que tanto necesitamos para sacar adelante a nuestra Cuba. Ahora, falta número siete. Apoyo al campesino cubano. Necesita sus créditos. Número seis, que se me olvidó decirlas, en un mercado mayorista sumamente importante. Y ustedes saben por qué. Número ocho, el papel de las Fuerzas Armadas. De nuevo, no es que yo estoy aquí dando soluciones. Yo estoy hablando de situaciones que necesitamos poner sobre la mesa para discutir. Porque se habla mucho de que las Fuerzas Armadas no pueden tener tanto control sobre la economía y yo entiendo que es posible que algunos militantes del PC se sientan un poquito, incluso algunos civiles, se sientan un poco tentados ahora que Trump habló de llevar muy duro al ejército cubano, a las Fuerzas Armadas revolucionarias. Es posible que tiente mucho la opción de, mira, alejarte lo máximo posible de esos militares que te están saboteando un poco el negocio. Pero, de nuevo, un punto aparte, yo les sigo con la lista, pero la verdad es que no es así. Porque Trump habló mucho, pero esencialmente va a respetar los contratos que empezó Obama. Trump no ha quitado las remesas, por ejemplo. Trump esencialmente, yo creo que no está atacando tanto a las Fuerzas Armadas como lo está haciendo a esa clase media de cuentas propistas. Porque si los turistas estadounidenses ya no pueden ir por sí solos con plena libertad, yo creo que a los paladares se lo están sintiendo, porque ya no es esa oleada de turistas americanos. Yo creo que realmente salieron perjudicados los de la clase media, lo siento por ellos. Eso debe arreglarse, porque el nacionalismo necesita una fuerte clase media. Ahora, eso es un tema que hay que hablarlo, porque también se está hablando incluso, regresando a las Fuerzas Armadas, se dice incluso que tal vez se deben privatizar las tiendas Cimex, que tal vez he oído locuras de propuestas como tal vez regresar a estas entidades del Minin que existían en los años 80, que no tienen mucha transparencia. Pero bueno, eso sin duda es un tema que hay que hablarlo en el futuro. Y le toca a Díaz Canela buscarle soluciones. Reforma fiscal, que en mi opinión está muy vinculada estrechamente. Es como una propuesta, un asunto condicionado a la prosperidad. Si viene prosperidad, les aseguro que la banca va a imponer condiciones. Y finalmente, el número 10, ayuda a los jubilados. Porque yo quiero que los jubilados en Cuba tengan unas pensiones decentes, porque cada vez hay mayor desigualdad dentro de Cuba. Eso no lo podemos ocultar. En Cuba los hay muy pobres y los hay muy ricos. Y aunque la revolución cubana se hizo para que tuvieran los cubanos mayor igualdad, ya hay desigualdad. Entonces, el asunto es, no podemos regresar a esa época de extrema igualdad porque sencillamente ya no hay una Unión Soviética que nos patrocine de esa manera. Necesitamos llevar a cabo unas cuantas reformas económicas. Por esas reformas económicas, que le tocan también a Díaz Canel, que les recuerdo, las urnas en las elecciones cubanas, ya el voto cubano le ha dado una legitimidad que, aunque no el relevo a los históricos, no tiene esa legitimidad del ganada en la Sierra Maestra. Ahí está el voto y yo espero que, si hay ideas de cambiar la Constitución, sea todo esto dentro de un marco legal y un respeto a la ciudadanía. Que no venga ninguna presión externa, que no se negocie a las espaldas del pueblo porque se hizo revolución para emancipar al cubano, no para que volvamos al pasado. Porque es posible que algunos reformistas se sientan tentados a llevar a cabo reformas políticas, que siempre, y Mijael Gorbacho sabía muy bien de eso, que le ofrecieron un camino fácil, subjetivo para las reformas. Las reformas económicas son muy difíciles, pero las necesitamos, porque si no hay prosperidad, el cubano no va a poder escoger su camino político con cordura y dignidad. Las reformas políticas tienen que esperar, porque muchas veces se logran, se les da mucha publicidad para dar una imagen bonita, para adornar con símbolos que impresionan, especialmente en el mundo exterior, pero que realmente no solucionan los problemas del cubano. Y yo creo que, más allá de reformas superficiales, lo que necesitamos es mejorar la economía, porque el cubano necesita ponerle comida sobre la mesa a su familia y la unidad nacional vamos a poder lograrla, siempre tanto los diferentes sectores dentro de Cuba, la juventud, en esa nueva asamblea, los históricos, los jubilados, los revolucionarios, los disidentes de buena voluntad, no los mercenarios, que lo que hacen es entorpecer nuestro camino. Entre todos, cubano, y se los digo con todo corazón, yo sé que es posible siempre tanto enterremos ese fantasma de la perestroica y logremos la reconciliación y las reformas económicas, que son más difíciles que las políticas, dentro de un ambiente de paz, de amor y de principios éticos, porque necesitamos, ante todo, no perder la virtud, fortalecerla, porque no podemos perder lo que se ha logrado. Miren, es verdad que necesitamos mejorar la economía en Cuba, sí, hay una situación increíble con la juventud en Cuba y de repente tenemos una fuerza laboral que no está siendo utilizada para fortalecer la economía, sino que se está enajenando, recostada a las remesas, no se siente integrada, no trata de participar dentro de su país y eso es fatal. Peor aún es cuanto nuestra juventud, cuando los jóvenes de Cuba huyen, cuando se van a otros países, cuando no se hizo revolución para eso, revolución cubana, esa es la herramienta que es posible mejorar las cosas, es posible darle limpieza a ese hogar nacional, siempre tanto, no perdamos tiempo ni esfuerzo con adornos superficiales, sino realmente los cambios necesarios para mejorar la economía. Cuba necesita aires frescos, recargar las pilas, buscar las soluciones a todos los desafíos para conservar el legado de la revolución. Los quiero en grupo, suerte cubano, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.